Bueno, otro día más, otro tráiler de mierda. Hoy es Spain Jams 2 Nuevas Leyendas. Básicamente la peli Boomer por excelencia, la peli de la infancia, y que a la gente le encantará aunque sea una puta mierda. Justificará lo de Lola Booney diciendo que son nuevos tiempos y tonterías así. Bueno, vamos a ver esta putísima mierda, que ya huele a mierda desde las primeras imágenes. Y bueno, es normal que la gente Boomer te encante estas películas porque recuerdan el mejor momento de sus vidas. Ahora están en esclavitud, trabajando ocho horas diarias o más, con un sueldo de mierda, y claro, esto es lo único que les hace remontarse a su mejor época. Bueno, vamos a ver esta puta mierda. El campamento de baloncesto es el fin de... Tienes un increíble potencial, y yo puedo ayudarte. No es lo que yo quiero, papá. Nunca me dejas hacer lo que quiero. Nunca me dejas ser yo mismo. Un momento, esta planta no es. Ni Will Smith sabría salir de esta. ¡Papá! ¡Dom! ¿Pero qué Matrix es esto? ¡Ah! Bienvenido, King James. Aquí yo soy el rey. Esto es el ser diverso. ¿Qué le has hecho a mi hijo? ¿Dónde está la onda? La única forma de... Tienes carisma alguno este, tío. Igualito que Michael Jordan. Envía a este payaso con los descartes. ¡Espera! ¡Ah! ¡Está corriendo! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Soy un dibujo? Y... ¿qué hay de nuevo, viejo? ¡Como un equipo, baby! Tengo que formar un superequipo para recuperar a mi hijo. Sé lo que estás buscando. Un Dream Team. ¡Sam! A ver ese tiro. Vamos a repetirlo, ¿no? King James. ¡Bienvenidos! ¡Gaba, gaba, gaba! ¡A Space Jam! ¡La Penny Boomer por excelencia! ¡El equipo de los malos! ¡Qué cutra! Tienes que ganar este partido. Acabemos con esto. ¡Toda tuya, Bron! Y recuperar a nuestro hijo. ¡Guau! ¡Vaya puta mierda! ¡Ay! ¡No falla! ¡Van a ver lo que es la vieja escuela! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Vaya basura! ¡Vaya basura! Encima ya no es solo Peliboomer por los Looney Tunes o Space Jam. No. Es que ya sale King Kong, el gigante de hierro, todas las mierdas, Juego de Tronos, ya todo aquí para vosotros, Millenians. Una putísima mierda y Lola Booney tiene que estar buena. Lola Booney tiene que estar buena. Eso es una puta mierda. ¡Vaya basura de película! Directa de Mule.